Fuck you, fuck you No, fuck no Fuck you No lo dejo No lo dejo Uy, me ha salido volando Rúbale Ha tirado, lo ha tirado Ha palmao, tu Ha pulado, tío Ya voló, tío, ya voló, volando Dios Escáneres Ah, la alianza está barriendo la zona Escáneres, ah, la alianza está barriendo la zona Pero has visto como lo dice Si, ya veis, tú súper triste Esto se va a caer por nosotros Forever Escáneres, ah, nos va a comer No se ha caerlao, tío Mira cómo se juega, tú No, la pelota Ay, Dios mío, no puedo traer, no puedo traer Esto hay que guardarlo todo No se puede, no se puede Papá, soy Alex, ¿me recibes? Esto sí, esto sí No, no, no me muevas, no me muevas eso Espérate No me muevas la pelota que se puede buggear No, no, nada Joder 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 Papá Papá Mierda No, tío, no te puedo dejar No, no me llores, tío Venga, vas a querer por culo Va que no, Jackrab ¿Ahora qué, tío? Oye A Raben Viva Raben Pero cómo subimos si está cerrado Ah, joder Cuidado, la pelota primero ¡La pelota! Tira para arriba, tira la para arriba, tira la para arriba Tira la otra vez Dejalo ahí Deja pulsar el botón, tío Deja pulsar el botón Deja pulsar el botón No la sueltes, que la cagas Me cago con tu muerto A la baja por ella ¿Ha bajado? Si, estaba Si, estaba He caído en el agua Si 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 WTF, mi Dios What the fuck? Ah no, estas dentro Ah no, estas dentro Que? Por donde va Alex? Donde va Alex? Que no entre, que no entre, que no entre Corre, entra, entra Entra, entra tu Ya, ya, ya lo se No la dejes entrar, no la dejes entrar Ay dios mio Role, tirame la no? Pilla Oh my god, profesional Team play Team play chaval Role Role Pilla Ay dios Pfff Dios Donde hay un zombie? Tu? Toma pelotazo Mira, se ha quedado en el aire Yo lo veo en el suelo Eh tu, a mi mi cárter Pfff Me muero tio, me muero Ja, mira el cuerpo, mira el cuerpo Se han convertido en los enemigos Se han convertido en los enemigos Es como este tío que grande es Para si me mata tuf Ja, ja, ja Se puede parar? Y van, lo puedes para el cual aquí Carajo Es que de gente tu? Juegos Se ha encendido Como se ha encendido tío? Si se ha encendido Justo acabo de encontrar vida Ve 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 con los zombies Jode puta Se puede subir El motor El motor ¿Donde esta la vida? En ningun lado era patrolero Muere insecto Te esquivesmo y te acabo No a mi no me sigas puto bicho Vete con Jeffy No No Ese tela Dejame subir el motor anda Tiramelo 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 No Rolame Vaya se ha cambiado el de ese Rolame Espera ¿Me ves? Si ¿Qué? ¿Y eso? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Quién? ¿Quién es Speedbot? ¿Quién es Speedbot? ¿Quién es Speedbot? ¿Quién es Speedbot? Ay ya no tengo algo Corre insensato Vaya Hoy se ha saltado ¿Quién es Speedbot? No Más de potencia ahora ¿quién es Speedbot? Ahora que no nos... ¡Eh! ¡Ha spawneado! Ahora que no nos oye, le tiramos una granada y nos vamos. Eh... ¿Tú? ¿Me he bloqueado? ¡Me he bloqueado, tío! ¡Yo flipo, tío! Tiene una peña, tiene una peña. Me la tira bien, es un normal, tío. ¡Uy va! ¡Dios! Si te fijas ahí tras lanchas. No las veo yo, las tres. Toma. ¿Y me empuja, tú? ¿La mía no tiene flución? Atrás, está atrás, está atrás. Toma. Muy bien. Protégeme. Yo me cargo los de aquí, tío. ¡Es un spawn kill! Eh, tío, no. ¡Toma! Es un spawn kill con vehículo. Mítico RP. ¡Admin! ¡Admin! ¡Hay un spawn killer! Con vehículo. Tiene linterna, tío. Tiene linterna. Creo que de ahí no sales, tú. En plan Gmod. En plan Gmod. En plan Gmod, tú. Creo que de ahí no sales. Oh, shit. Oh, my God. Oh, Dios. Come on, man. Yeah, baby. Fuck you. Fuck you. Fuck you. No, no. No, no. No, no, no. No, no. Me cago en lo muerto de la virgen, tío. Graviti.